Sí, como todos los años, ADOP entrega el bolsón para los hijos de los afiliados desde primer grado a tercer año del CBU. Ya están acá en la sede, listos para que vengan los docentes a retirarlos. ¿Qué cantidad son? De bolsones y tenemos más de 800 bolsones para entregar en toda la delegación. Sí, la verdad que es una ayuda interesante para el docente, si bien es un bolsoncito, como cariñosamente le decimos, pero bueno, tiene los útiles necesarios para comenzar el ciclo escolar. Ya decíamos, en diciembre, el aumento con respecto de los bolsones del año anterior era un 45% de aumento. El SADOP ha hecho un esfuerzo muy grande en tratar de mantener, sobre todo el nivel del bolsón que entregamos para los docentes. Y se nota, digo esto, porque ya desde ayer que comenzaron los docentes, ya han empezado a venir y ya nos están llamando para saber qué tiene el bolsón para poder comprar el resto. Así que la demanda es grande, como ustedes recién vieron. ¿Cuáles son los requisitos y qué tiene que hacer todo aquel docente privado que nos está viendo en los pueblos alrededor de Villa María para retirar su bolsón? Eso también es importante porque vamos a llegar a todos los colegios del interior. Primero, el que sea del interior, que nos mande vía mail o se acerque a través del delegado la nómina de los hijos con los grados en los que están, así nosotros les preparamos el bolsón y se los vamos a llevar directamente a la institución. Ya la semana que viene salimos con Edgardo a recorrer todo el interior. Y a los de Villa María les pidemos que se acerquen a la sede, ya sea con el certificado de escolaridad o con la libreta del año anterior para certificar que el niño está escolarizado.